Hemos decidido dirigirnos una vez más a la ministra y por tanto al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico pidiendo acciones inmediatas para frenar el deterioro progresivo que está causando en el Mar Menor la entrada de agua dulce con nutrientes. La causa es la entrada de agua dulce procedente del acuífero porque el nivel freático está cada vez más alto. La solución que plantean los expertos es captar ese agua con los interceptores previstos en el plan de vertido cero aumentando los bombeos y abriendo pozos para reducir el nivel del acuífero. Es urgente por tanto bajar el nivel freático pero en este momento se sigue sin hacer nada. Quiero insistir en que esta petición no es una novedad ni tampoco es una petición del Gobierno, solo del Gobierno. El Pleno del Ayuntamiento de Cartagena ya pidió a la ministra y se dirigió al Ministerio en octubre de 2019 y volvimos a pedirlo en febrero de 2020, donde sigue sin estar presente el Ministerio y donde hemos tenido respuesta cero al plan de vertido cero. El plan de vertido cero tiene aprobada la Declaración de Impacto Ambiental desde el año 2019 en un documento que fue consensuado y que costó cerca de un millón de euros. Y en esa fecha alguien decidió, en lugar de ponerlo en acción, meterlo en un cajón. También hay escrito un plan de borde litoral de que se han retirado acciones de las que más demanda el Ayuntamiento de Cartagena como la retirada de fangos y de secos y de las que también más han reivindicado y exigido los propios vecinos del Mar Menor Sur. Por concluir, las presiones y las amenazas están más que identificadas en el Mar Menor y mientras que no se haga lo que tenemos que hacer por parte de todas las administraciones implicadas, no servirá de nada el resto de actuaciones que estamos llevando a cabo desde el Ayuntamiento con el apoyo también de brigadas mixtas de la comunidad autónoma en la retirada de biomasa o en la ejecución de la Ley del Mar Menor. Si no disminuyen, dicho por los científicos, las presiones, la situación puede pasar muy pronto, una vez más, de ser en este mes de agosto muy grave a ser dramática. Ya en materia del orden del día en la Junta de Gobierno, hemos adoptado algunas de las siguientes decisiones. La primera ha sido la ampliación del contrato de mantenimiento de zonas verdes solicitada por la empresa concesionaria para dar respuesta a los cambios organizativos derivados de la pandemia. Por esta razón, la Junta de Gobierno ha dado visto bueno a una ampliación que supondrá un gasto adicional de 154.774 euros desde el mes de septiembre hasta el mes de diciembre de este año, que es cuando termina el presente contrato. Durante la gestión de esta ampliación, desde el Gobierno, hemos recordado a la empresa la situación también de desempleo de los trabajadores, que ustedes recordarán, de FCC, que llevaban las labores de mantenimiento del litoral. Y la empresa nos ha comunicado su voluntad de cubrir las necesidades nuevas de personal con esos trabajadores. Hemos aprobado igualmente la concesión de las ayudas directas para los taxistas con la intención de ayudarles en los gastos y pérdidas como consecuencia de la pandemia. Como saben, las bases de las ayudas ya las aprobamos en Junta de Gobierno el 17 de junio. Esta subvención asciende a un total de 80.000 euros de la que se van a beneficiar 22 taxistas que de manera individual han solicitado la ayuda, así como dos asociaciones que la han solicitado en nombre de sus taxistas. Por otra parte, esta mañana hemos aprobado la ocupación definitiva de la vía verde de Barrio Peral, después de haber denegado dos alegaciones presentadas contra la ocupación que presentaron a DIF y la mercantil promotora Sierra Minera. Así que nuestra intención es comenzar en las próximas semanas los trámites de contratación de dicha obra. Les recuerdo que es una obra de más de medio millón de euros, concretamente 550.000 euros, que está prevista como una actuación plurianual en nuestro presupuesto y acuerdo programático. El proyecto ya está hecho, lo han elaborado los técnicos municipales siguiendo las indicaciones de los vecinos de la zona y con este trámite conseguiremos desbloquear un proyecto que resulta de especial también importancia para nuestro municipio. La ocupación era un paso imprescindible para poder contratar el proyecto porque a DIF es la propietaria de 600 metros que hay entre la avenida Víctor Beltrí y el cruce con la calle Submarino. El proyecto permitirá prolongar la obra de 150 metros en la que ya se actuó y ampliar este modelo hasta las proximidades del Hospital de los Pinos, donde además de diseñar proyectos de movilidad como carril, bici y zonas peatonales, se crearán también los parterres reivindicados y exigidos por los vecinos. Para evitar el levantamiento del polvo que se produce con el pavimento original. La vía peatonal y ciclable será de casi dos kilómetros de largo, 1,8 en concreto, y une la rotonda de los Barreros y atraviesa la avenida de Víctor Beltrí hasta la zona de las 600, hasta la Ronda Norte. Hemos aprobado también las bases para la concesión de subvenciones a entidades y asociaciones deportivas correspondientes a este ejercicio 2021 por procedimiento de concurrencia competitiva. De esta manera, los clubes deportivos que realizan un enorme esfuerzo formativo y de competición deportiva se beneficiarán. La cantidad será de 530.000 euros y para que se hagan una idea, el año pasado con esta subvención y estas ayudas por concurrencia competitiva conseguimos llegar a 97 entidades de todo tipo de disciplinas deportivas. Decir que también hemos tomado el acuerdo de contenido social y deportivo de suscribir el convenio con el club zancada sobre ruedas para la cesión de un uso de un almacén en el Palacio de los Deportes.